Gracias Señor Gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida que me das Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser, como obra de Señor Tómalo por tu amor, aleluya Gracias Dios, gracias Padre, por todas las peticiones No tengo nada como que pagarte Padre, reciba Dios, mis alabanza Te doy gracias Señor, por tenerme a ti, por la vida que me das Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida que me das Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida que me das No tengo nada Señor, solamente mi ser, como obra de Señor, tu vuelvo a vos Señor Señor Gracias Padre, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame a recuperarte gracias a cada día Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Amén